Claudio Virgolini, para el ET9, estamos en vivo. Una muestra de carácter hoy, el triunfo, una muestra de personalidad, porque hace poco tiempo esta clase de partidos se escapaba, ¿no? Y hoy parecía que estaba el partido servido para ganarlo cómodo, se fue complicando todo, pero lo terminó bancando y llevándose una victoria muy importante, ¿no? Sí, bueno, buenas noches para todos. Sí, la verdad que el primer tiempo no fue bueno, la verdad que Independiente jugó, no superó, no superó por momento, no superó bien. Tuvimos una charla bastante buena en el entretiempo, donde nosotros necesitábamos estar un poco más agresivos, en el buen sentido de la palabra, de estar más cortos, de tener más intenciones, y bueno, empezamos a progresar en el campo, estar más cortos, estar más altos, y bueno, empezamos a ganar un poquito, llegó el penal, que bueno, gracias a él lo convertimos, la expulsión de ellos, y ahí sí, coincido, podríamos haber, como lo estábamos haciendo, manejaba el partido con mucha tranquilidad, y bueno, las dos expulsiones nos complicaron, pero bueno, el equipo tiene mucho corazón, tiene mucho carácter, en otro momento, como dijiste, coincido, partidos que en otras situaciones se hubiesen perdido, gracias a Dios hace bastante, que no perdemos de visitante, que eso también es bueno, que no hacen goles, la defensa estuvo muy compacta, agresiva, interpretando, sufrimos en el final, pero no hubo ninguna situación clara de ellos, que para llegar a empate al partido, así que bueno, contento para seguir sumando, está bueno ver a Unión ahí arriba, está buenísimo, como les dije, nosotros tenemos que intentar competir con todos, y hoy nos da la posibilidad de estar de 12 puntos, tener 10, estar ahí siendo uno de los líderes, y ojalá Dios quiera el próximo partido que nos salga en eso, podamos también ganarlo para terminar bien. Kili, Mariano Hiderle para Cadena 3 Santa Fe, y la Central Deportiva, estamos en vivo, muy buenas noches, partido, como dijo el compañero, muy cambiante, ¿cómo hablaste con los jugadores en cuanto a la mentalidad, a tratar de a veces mantener la compostura, porque en el primer tiempo estuvo la polémica para Independiente de Rivadavia, después llegó el gol, las expulsiones, ¿cómo lo fuiste manejando con los chicos que fueron también ingresando, un partido que estaba muy caliente? Sí, hablo continuamente, interactúo con los chicos que están ahí esperando su tiempo, y bueno, vimos que no entramos como teníamos que entrar, sabíamos que iba a ser un partido así, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, los jugadores son los que tienen que interpretar distintos momentos del fútbol, el penal no fue penal y independiente, por eso no fue pitado, no fue una mano intencional, y bueno, después manejar, manejar esa ansiedad de querer que termine el partido con la interpretación y lo que te está dando el juego, o lo que se te presenta, o lo que se le presenta al rival, entonces es un equipo que tiene mucho corazón, mucha entrega, digamos mi equipo es un equipo que va a luchar hasta el final siempre, más allá de que vuelva a repetir, no tuvimos un gran partido, especialmente en el primer tiempo, pero bueno, es importante ganar, en una cancha que ellos también tenían los mismos puntos que nosotros, viene haciendo un trabajo bastante bueno, y bueno, y gracias a Dios por el momento lo superamos, fuimos superados también a veces, pero acá, puso que poner, se animó, jugó a repetir, con mucha hambre de ganar, y bueno, y gracias a Dios pudimos conseguir. Cristian, estamos en vivo para Aire de Santa Fe, buenas noches, fue un partido cambiante, lo decían los colegas también, una positiva y una negativa, ¿cómo impacta en el futuro, o en tu pensamiento, las expulsiones, porque son dos jugadores claves también, en defensa y en ataque, y qué significa también, no perder, porque empezar con tres victorias y un empate, una liga que es larga, sin embargo, farta un partido, pero es una liga larga, y va a haber un parate importante, ¿cómo impacta lo positivo, lo negativo también en el grupo? No, esto lo hemos hablado, y son situaciones, de todo se aprende, de todo se aprende, de tanto Bruno como Adrián, obvio que son jugadores importantes, pero bueno, tenemos un plantel que intentaremos buscar a los mejores, para poder suplantarlo, y que lo hagan de la mejor manera, va por ahí, voy a repetir, ellos están, los que más triste están, más allá de la alegría que tienen por la victoria, saben que bueno, se equivocaron, y de todo se aprende, por lo repetir, se aprende, lo bueno es que el equipo, el grupo sostuvo, ese amor propio, ese orgullo de querer ganar, de querer pelear, de querer jugar un partido nuevo, a veces les digo, hay que ponerse el obrero para trabajar, para trabajar, para luchar, para sufrir, y lo hemos pasado bien, como dijiste, más fácil en este campeonato argentino, ganar de 4-3, de estar ahí arriba, y bueno, ojalá siguiese, ahora tenemos un partido más, que tenemos en casa, que ojalá Dios quiera, podamos ganarlo, con San Lorenzo, y después bueno, esperar el parate, va a ser una mini pretemporada, y prepararnos todavía mucho mejor. Sí, Limea, y me da razón, para Radio, la Red Fundación, preguntarte, si consideras que a pesar del triunfo, tenés una charla pendiente, con los jugadores, con respecto a lo táctico, y con respecto también, a los comportamientos, que se vieron en el campo de juego, en el día de hoy, y justamente, el ingreso, y después, haberlo retirado, a Mateo del Blanco, ¿cuál era, Rafael? No, te contesto la última, lo de Mateo, es porque, bueno, empezaron a sumar gente muy alta, es más, la jugada anterior, donde Mimi se golpea, donde Mateo choca con, con este defensor, sabíamos que no iban a lanzar continuamente, entonces decidí ponerlo a Juan Pablo, y para equiparar un poco el tema a las alturas, especialmente sabíamos que iban a lanzar, y sumar gente en ataque, hablé con Mateo, obvio que totalmente lo entendió, y siempre digo lo mismo, no es lo que el jugador necesita, sino lo que el equipo necesita de cada jugador, charlas ya hemos hablado, hemos hablado entre todos recién, después del partido, en el vestuario, y vuelvo a repetir, son cosas que suceden, hay que aprender, pero más allá de eso, esto es fútbol, y desde lo táctico, a veces uno, uno planifica situaciones, y te encuentras con cosas que no salen, y ahí es donde hay cosas que, que se suplen con mucho amor propio, con mucha personalidad, no fue el mejor partido de unión, pero, voy a repetir, y ganamos nuevamente, eso nos tiene que dar mucha confianza, y ojalá Dios quiera, podamos mejorar la imagen que tuvimos, pero siempre, ganar siempre es mucho más fácil. Kili, al fondo a tu izquierda, acá atrás, Oscar Migueles para Radio M, cuando veníamos para la conferencia, te vimos salir, desabrigado, gritando, ¿qué significó esa explosión? ¿qué significó ese grito? Seguramente muchas cosas. Alegría, porque tengo un equipo que se entrega, que está haciendo un esfuerzo muy grande, soy muy exigente con ellos, y vuelvo a repetir, nosotros habíamos hecho un partido, el anterior, casi, casi, perfecto, y hoy no pudimos sostener eso, pero esto es fútbol, esto es fútbol, y el rival también juega, pero lo que más me, me hizo ese grito, de ver cómo mi equipo, con dos hombres menos, se entregó, luchó, luchó por el compañero, sacó ese carácter, esa rebeldía, de defender a muerte, la victoria que estábamos consiguiendo, y bueno, eso es, felicidad por ellos, porque sé lo que, lo que, quieren competir, porque yo les exijo competir, yo creo que la gente de Unión, más allá de que, obvio, somos conscientes, que no hemos hecho un gran partido, tienen que estar ilusionados, porque saben que este equipo, no se entrega de lucha hasta el final, entonces, desde ahí, ojalá Dios quiera, podamos mejorar el funcionamiento, con San Lorenzo, para, para poder ganar nuevamente, y obvio que, a todos nos gusta jugar bien, pero a veces, estos partidos, se presentan así, y que juegan de esta manera. ¿Qué tal, Kili? ¿Cómo te va? Lautaro, hoy te saluda, de Radio Soulplay, de Santa Fe, te escucho, y te escucho orgulloso, no sé si usaste ese adjetivo, en base a las preguntas, que te hicieron los colegas, y te oigo orgulloso, te veo gesticular, y estás orgulloso, al menos es mi apreciación, la pregunta, primero, quiero saber si coincidís, y la pregunta, que había pensado hacerte es, vinculada a los aspectos tácticos, dijiste en las primeras respuestas, que en el primer tiempo, no salió lo que esperabas, fue tal vez por el equipo, que te paró Independiente Rivadavia, por ese esquema en espejo, con Ramis, en lugar de Gastón Gil Romero, a lo mejor, que era una de las dudas, que tenía Cicotelo, y qué buscaste, con el ingreso del blanco, para el segundo tiempo, con Mateo. Nosotros, cambiaron la forma, la última, nos habíamos jugado 5-3-2, totalmente casi espejo, con nosotros, y pusieron 5-2-3, sabíamos que no iban a buscar alto, pero más allá de lo táctico, vuelvo a repetir lo mismo, es interpretar el, de qué manera había que jugar el partido, estaba muy claro el partido, de qué manera había que jugarlo, el tema que nosotros, nuestra intensidad, no era la mejor, no era la mejor, entonces hicimos, o hice, una charla, que ellos saben cómo es, y el equipo, otra cara, no desde el, desde el funcionamiento, que no fue del todo bueno, pero sí, desde, desde, del ir a buscar, de estar más alto, de estar más agresivo, de estar más corto, eh, los cambios fueron un poco eso, tener una, un poco la tenencia de pelota, de llevarlo de un lado al otro, porque nosotros, en el medio, teníamos esa prioridad, por eso, era, era, llevarlo de un lado al otro, nos presionaba, romper con el estupe contrario, que lo hemos hecho, con la expulsión, más o menos, la cosa todavía se aclaró mucho más, y pasó lo que pasó, que lo, que lo lindo que tiene el fútbol, y orgulloso estoy, porque se los digo a ellos, yo los quiero, eh, porque hay muchos chicos, y, y Unión, es un club, eh, que tienen, sí, tiene falencia, pero tiene, es un club de gente que lucha, que sufre, y, y que se ilusiona, y hoy ellos son los encargados, de haberle sacado una, una alegría a nuestra gente, a su gente, a su familia, y estas cosas, que a mí, el fútbol moviliza de ese lado, más allá de los esquemas, sistemas, aerotácticos, el fútbol es pasión, claro que sí, sí, porque uno, luchó, la peleó, se sacrificó, alguna vez le digo, alguna vez uno estuvo de ese lado, eh, y el segundo para mí es transmitir, eh, y, y hoy, eh, ver a, a, a tu equipo, a mi equipo con dos hombres menos, y luchar como luchó, y entrenarse como se va, y mirarse, y, y mirarse a los ojos, como digo siempre yo, y no, no reclamarse nada, eso no tiene precio, entonces, voy a repetir, me siento feliz por ello, porque realmente se lo merecen, porque soy muy, hablando mal, muy rompehuegos a la hora de, de la intensidad, la agresividad, de, de animarse a jugar, y hoy, más allá de que no habíamos hecho un gran partido, seguimos, eh, en ese lote, eh, hermoso que está ahí arriba, y ojalá Dios quiera, podamos sostenerlo, y ir perdiendo otras partidas. Gracias, José Grigio, gracias, Gracias,